Soy Pablo y os voy a contar mi dating story en Badoo. Pues a ver, yo soy una persona que ha cambiado mucho, demasiado, diría yo, pero para bien. Antes era el típico chulo, prepotente, con el guapo subido por las nubes. Tenía todo el pack en uno. Vamos, que era un capullo integral con las tías. De hecho, a Marta, mi primera novia del pueblo, pues la dejé por Messenger. La dije en plan, oye, mira, que me ha encantado estar contigo, pero que lo dejamos como amigos. Emoji, de carita sonriente. Le di la patada y a correr. Era una joyita yo, ¿vale? Y después de Marta, y de unas cuantas más que vinieron después de ella, pues me fui a Madrid para estudiar y trabajar. Lo único que ni estudié ni trabajé, ¿vale? Porque a lo que me dediqué fue a reventar camas Porto, Madrid. Y después de la universidad, pues más de lo mismo. Hasta que un buen día empiezo a notar que todos mis amigos echan pareja, empiezan a formar sus familias. Y justo en ese momento me meto en Badú y aparece Marta, mi primera novia. Claro, yo eso lo interpreté como una señal divina del cielo. Y nada, yo quería entrarla, ¿vale? Pero como le entras tú a una chica que no te quiere ver ni en pintura, ¿vale? Que te tiene bloqueada de todas partes y te tiene bloqueada hasta la correspondencia por correo. Pues como he hecho todo en toda la vida, echándole cara, ¿vale? Así que nada, la escribo y le digo, estás preciosa, ¿vale? Me marco ahí la frasecita y dije, bueno, si cuela, cuela. Y coló, ¿vale? Porque parece que le hizo ilusión. Me dijo, pero bueno, no te creo, ¿cómo estás? Y me dijo, bonito, ¿vale? Bonito. Me podría haber dicho cualquier otra cosa, pero me dijo eso. Y nada, empezamos a hablar. Yo estaba flipando. Ella estaba súper cambiada, muy simpática. Me decía que estaba centrada en su trabajo, que le motivó un montón. Y nada, yo la verdad que me moría por verla. Así que la digo de qué dar. Y ella me dijo que sí. Me dijo, claro que sí, hace siglos que no sé de ti. Al principio costó cuadrar un poco por el tema de horarios y me acabó diciendo que me pasara por su oficina. Así que yo, claro, esa misma semana, boom, me plantó en su oficina y aparece, preciosa, ¿vale? Con una sonrisa de oreja a oreja. Y me dice, bonito, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y me da un súper abrazo. Y antes de que yo pueda decirle nada, me dice, mira, te presento a mi socia, Ana. Y al vernos, pues soltamos a la vez un no, me jodas, ¿vale? Porque es que no podía ni creérmelo. Ana y yo nos quedamos con cara de póker los dos. ¿Por qué? Pues a ver, como te lo explico, porque Ana y yo nos conocíamos bien, ¿vale? Pero bien a fondo, quiero decir. Y nada, Marta, que ya estaba pasada de vuelta, pues se pispó de la movida y riéndose dijo, vale, vale, que no quiero saberlo, ya me lo contaréis otro día. Y con las mismas, pues me he cogido el brazo y nos fuimos. Estuvimos buscando un sitio así que estuviera tranquilito para poder hablar ahí cerca de su trabajo. Y nada, yo estaba con el rumrum del arrepentimiento todo el tiempo porque estaba muy rayado por cómo me porté con ella y cómo la dejé. Así que nada más que nos sentamos, voy y se lo suelto, ¿vale? Le digo, mira, Marta, que antes de nada quiero pedirte perdón porque me porté como un capullo, me estoy dando cuenta ahora. Le dije que ahora mismo era otra persona y que estaba buscando una chica con la que compartir mi vida a diferentes niveles. Ella, todo esto, me estaba poniendo ojitos, asintiéndome todo el rato con la cabeza y de repente me coge la mano, ¿vale? Y me dice, te entiendo tanto, Pablo. Mira, te voy a enseñar una cosa. Saca su móvil del bolso y me lo enseña. Y me dice, llevo compartiendo mi vida con Carlos dos años. Yo me quedo todo bocas, ¿vale? Miro el móvil, la miro a ella, miro el móvil. Y ya cojo el móvil, lo miro. Era su nene de dos años. Era guapísimo, igualito a ella. Que incluso me emocioné cuando lo vi. Nada, me estuvo contando que se quedó embarazada y el padre no quiso saber nada. Y ella, pese a eso, decidió tenerlo. Me dijo, es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Yo le dije que estaba orgulloso de ella y que era una mujer increíble. Y justo en ese momento, le suena el teléfono, ¿vale? Ella vuelve a cambiar el chip a ejecutiva agresiva. Me dijo, amor, es súper urgente. ¿Te importa si lo retomamos en otro momento? Yo me había quedado enchochado de ella, no, lo siguiente. Así que, al poco, abro la app otra vez y la escribo para no perder el hilo y que no se quedara en nada. Le digo, me gustaría invitarte a cenar y retomar donde lo dejamos. Ella se hizo de rogar. Y nada, me respondió y me dijo que me ha encantado volver a verte y vamos a llevarnos bien como buenos ex. Pero ahora mismo mis prioridades son otras. Emoji de carita sonriente. Tas en toda la boca. Vamos, que me la devolvió y bien de vuelta. Pero ¿qué le voy a hacer? Si Marta es una chica que ha tenido las cosas claras siempre y yo pues no entro en sus planes. Y después de eso, yo he seguido teniendo citas con chicas por Badu, con otro chip, eso sí. Y Marta y yo pues seguimos quedando de vez en cuando como buenos amigos de Moji que somos, ¿vale? Yo le cuento mis aventuras y nada, ella me va contando también un poco sobre su hijito. Es que soy un moñas. Y Marta y yo pues seguimos. ¡Suscríbete!